Bebecita, yo te vine a buscar Dime si es que te vas a quedar No me digas que ahora es que te vas Ahora que yo estoy pa' ti Y ahora que tú estás pa' mí, baby Dime qué me hiciste Que tu corazón no va a irme Esto sin ti parece un chiste Llega yo yo cuando tú tienes que irte Baby dime si tú te vas conmigo Y que la luna no haga testigo Dime si es que te vas a quedar Que no hay mucho tiempo pa' desperdiciar Baby dime si tú te vas conmigo Y que la luna no haga testigo Dime si es que te vas a quedar Que no hay mucho tiempo pa' desperdiciar No esperamos más tiempo y vamos a escondernos Pa' que disfrutemos, baby Sé que quiere que vayamos a perdernos Solo para vernos y vamos a pagar el cel Nadie va a saber Lo que tú y yo vamos a hacer Y si no se fue en tu casa Pues nos vamos pa' un hotel, bebé Todos critican pero qué le vamos a hacer Ellos no saben que vienes conmigo pa' amanecer Dime qué me hiciste De tu corazón no va a irme Esto sin ti parece un chiste Llega yo yo cuando tú tienes que irte Baby dime si tú te vas conmigo Y que la luna no haga testigo Dime si es que te vas a quedar Que no hay mucho tiempo pa' desperdiciar Baby dime si tú te vas conmigo Y que la luna no haga testigo Dime si es que te vas a quedar Que no hay mucho tiempo pa' desperdiciar Baby yo no sé qué te hiciste más Que todas las demás no las veo igual Y no sé Qué es lo que vayas a hacer Cuando en nadie más yo quería confiar Ahora llegaste tú no te vayas más No me importa el tiempo voy a esperar Si esto no es por ti no es pa' nadie más Baby dime si tú te vas conmigo Y que la luna no haga testigo Dime si es que te vas a quedar Que no hay mucho tiempo pa' desperdiciar Baby dime si tú te vas conmigo Y que la luna no haga testigo Dime si es que te vas a quedar Que no hay mucho tiempo pa' desperdiciar Baby I am GX This is un call Esto de RTA baby